Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El universo está sembrado de cosas bellas. El sol da resplandor a los seres durante el día y la luna y las estrellas embellecen el firmamento en la noche. También las nubes se visten de arreboles o imprimen sus notas de hermosura. Lo mismo podemos decir de las montañas, los árboles, las flores. Con sus colores y matices forman los más bellos paisajes. Si miramos las fuentes y los ríos, las cascadas o el mar, los animales y las plantas, las rocas y las playas, todo el cosmos es hermoso. Cuán radiante debe ser Dios el que creó esas maravillas, el que hizo al hombre. ¡Qué admirable eres, Señor, en toda la tierra! Debemos alabarte, debemos bendecirte y reconocerte como el autor de las maravillas. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias! ¡Gracias!